Hoy tenemos invitados, invitados muy pero muy especiales porque se viene un evento también muy especial para dentro de unos cuantos días, pero ya queremos ir contándoles de qué se trata y en este día queremos contarles primero Gisela Ramos, está con nosotros, quiero que me cuente quién la acompaña en el día de hoy, bueno y por qué se encuentra con nosotros, muy buenos días. Buenos días, gracias por recibirnos, gracias por el espacio. Bueno, nuevamente la convocatoria para la carrera que se va a hacer el día 24 de noviembre a la CAM en Plaza San Martín, la consigna es por la no violencia, se llama por más amor y bueno vamos a estar arrancando a las 6 de la mañana. Tranqui, arrancan, ellos siempre arrancan tranqui. Tranqui, tranqui. Bueno, en esta oportunidad tengo la suerte de estar acompañada por estas personas tan maravillosas que la carrera me trajo porque el deporte suma gente, gente linda y bueno, bienvenido a Franco que lo conozco hace poquito pero bueno, a través de la última conversación que tuvimos mandamos a redes y a través de ahí nos contactamos con Maxi que también fue algo así, empezamos como a mover las redes en un café. Muy bien, muy bien. Y la grata, ahí ya la encontré corriendo, me paré, la invité. Me encantó. Muy bien. Bueno, creo que habías contado un poquito de esa experiencia en la otra nota, que habías encontrado a alguien justo corriendo, bueno, compartiendo este amor por el deporte, por la salud, por el movimiento. Bueno, quiero que por acá me cuenten a ver su experiencia, algo contó Gisela, ¿no? Digo, se contactaron primero por redes, hicieron el primer contacto allí. Y luego... Bueno, primero quería darle gracias, agradecerle a Gisela por la invitación al canal. Y bueno, sí, fue así como ella dice, nos empezamos a cruzar entrenando, corriendo, porque así es como nos conocemos nosotros acá en un entrenamiento, en una carrera, nos vamos cruzando y bueno, empezamos a estar en contacto. Justo ella conoce a quien me entrena, a mi profesora, a Luján Torres y ya se conoce desde hace muchos años, bueno, ahí empezó un vínculo entre nosotros y bueno, ahí empezó el contacto y bueno, la invitación para venir acá y bueno, para participar de esta carrera, que es una carrera por una causa justa, por la no violencia contra la mujer, por más amor y porque haya una igualdad mayor de género. Totalmente, bueno, justo en un año, bueno, en unos años ya, si bien ha tenido mucha visibilidad en los últimos tiempos el tema de la no violencia y de trabajar en pos de eso, bueno, en un año bastante particular. Bueno, aquí también tenemos a alguien más, ¿no? Que se ha sumado y que también has contactado, dijiste recién, por un café. Por un café. Me encantó, Paxi, bueno, contadles. Buenos días, sí, más que nada por el tema de la carrera, ¿no? Yo contarles, hace varios años soy atleta, soy una persona que tiene una enfermedad que viene a ser diabetes y más que nada para decirle a la gente, ayudarla, ¿no? Con el tema de que la diabetes y nada es imposible. Total. Y bueno, muchas palabras, no estoy como, pero para invitarlos, para que se acerquen y a compartir la carrera entre todo y... Bueno, lo interesante de esto, que quiero hacer hincapié en esto que él dice que es importante, que la diabetes es una enfermedad, lamentablemente, que en los últimos años sobre todo se ha visto muchísimo más y que no es algo que no se puede combatir o que no se puede tratar, ¿no es cierto? Porque a veces pareciera que, bueno, tenemos eso y ya está, listo, nos rendimos. No, pueden no rendirse y pueden combatirla o llevarla de una manera como la llevan ustedes. Normal, somos una persona con algo distinto, pero... Pero están saludables, están saludables. Y este, el deporte, nos ayuda... El deporte es un amigo. A controlar. A controlar el tema de, bueno, cada uno que tenga diabetes. Diabetes en este caso, pero bueno, puede haberse otro tipo de patología, ¿no es cierto? La patología, claro. Inclusive cuando me contacto con él, que nos pusimos a tomar el café y que yo hablaba de la salud y todo lo demás, cuando él me comenta que tenía diabetes, yo me quedé como... Un poco impactada, ¿no? Además son muy jóvenes, digo, también, es tremendo pensar que... Y estamos visualizando, estamos viendo que también hay muchos niños con diabetes, entonces también, el mensaje del deporte, valiosísimo. Y bueno... Sí, sí, y por acá, a ver, ¿por qué iniciaste? Yo, la verdad, bueno, yo ya soy familia de atletas, mi viejo, todos mis hermanos. Pero bueno, yo era una persona que pesaba 110 kilos, ni ahí que te corría hasta una esquina. Claro. Y la verdad que empecé primeramente a salir a caminar, salir a trotar despacito, hasta que hoy, bueno, hoy se hizo habituar lo que es el atletismo, estoy haciendo kilómetros, que ha cambiado mi vida por completo. Soy una persona que era con presión alta, no podía, estaba medicada. Hoy no me medico gracias al atletismo. Ah, es impresionante. Hoy no tengo más, no tengo que tomar pastillas, no tengo que hacer nada. Ya, digamos que el mismo deporte me da la salud que necesito. Por eso siempre yo, siempre hago una junta con chicas, les animo, vamos, salimos a correr, no importa el peso que tenga, arrancá. Arrancá porque todo se puede, todo se puede. Es verdad, hay que moverse, hay que moverse, ¿no? Sí, el otro día escuchaba un video sobre eso y decía, bueno, muévanse, no importa, hagan lo que quieran, caminen, hagan bicicleta, como quieran, pero muévanse, eso es importante. Totalmente. Salud mental también. Y lo lindo que, bueno, porque lo importante de la carrera es que te podés sumar en cualquier kilómetro. Yo hoy empecé a entrenar con mi hija porque ya ella también, ¿te acordás que la última? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y entonces, bueno, estamos como que todos van a ir superando cantidad de kilómetros. Total. Cada uno va a ser como la distancia, como el formato es sin podio, entonces no hay ningún reloj que nos corra. Que nos corra, que nos marque. Que nos marque y es tranquilo y avanzar todos juntos, ya no tenemos esa presión. Y la realidad es que realizar la actividad física sin un reloj que te esté marcando y estar tranquilos, ir compartiendo y disfrutando el recorrido de nuestras calles, de nuestros lugares. La verdad que, y yo, aparte, imagínate cómo estoy acá en este momento. Sí, me imagino. Tenemos una placa informativa con respecto a la carrera que se viene, porque, claro, como bien dice Gise, hay varios kilómetros que ustedes pueden ser parte, que todos podemos ser parte, hay 42, 21, 10 y 5, es para todos los gustos. Y además es una carrera recreativa, participativa. Si no tiene la palabra competitiva, quiere decir que todos podemos estar, podemos, capaz que el inicio de alguien debe ser esa carrera, ¿o no? Exactamente. Creo que Maxi tiene un compañero, un amigo que también va a iniciar, ella también. Ok. Y también pueden acompañar en bicicleta, porque como nos va a acompañar todo éxito, siempre agradeciendo a la municipalidad que también nos va a acompañar. Sí. A la municipalidad agradezco al señor Camilo, agradezco a las chicas de género y al señor Guillermo de Deportes, de la FIA, que van a estar y nos van a acompañar y nos van a acompañar con una ambulancia. Como habíamos mencionado la última vez, va a estar a cargo de los corredores, la alimentación, que es muy importante la alimentación. Todos ellos, o sea, nos lo hemos hablado a través de un café, ya lo saben, y con sus entrenadores también, que es alimentarse, fomentar, hidratarse, hidratarse, comer bien y nada. Y vengan a disfrutar. A disfrutar. Exacto. Y contame que ese es el miedo. Sí, porque me había olvidado en Brasil, estaba apuntando. Bueno, tengo la suerte de compartir con gente muy linda a mi alrededor y tengo una compañera de trabajo que se llama Guadalupe Mastropierro y un día comentándole de la carrera que me gustaría hacer algo que no tenga costo y que sea algo ecológico, que no tenga impacto ambiental, que no sea algo de plástico. Se me habían ocurrido hacerlas con cartón y entonces ella me dice yo te puedo hacer esto. Entonces hizo esto, que es una medalla con arcilla de Río Salto, está cocida. Es espectacular. En un horno. Esperamos a sacar una imagen más cercana. Dice 42K Salto por Más Amor 2024. Y también es la premisa del Por Más Amor. Es un material bien, casi como piedrita, ¿no? Es como una piedrita. Entonces, bueno, distinto porque no tiene costo. Me encanta. Ecológica. Y aparte es, me parece que es como innovadora, ¿no? ¿De dónde lo sacaron? Es de la margen de nuestro río Salto. Arcilla, nuestro río. Algo sabía, algo sabía. Muy emocionante. Muy emocionante. Arcilla. O sea, hay que tener cuidado porque puede comerse, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto es esto, ¿no? Que lo sacaron de la arcilla, de nuestro propio río. No tiene costo. Estamos usando plástico. Está grabado además. Así que, bueno, la verdad que es hermoso. Y tiene un premio más la carrera. A ver. Porque hice donde voy a registrar los corredores que, bueno, supuestamente esperaría que después, después voy a ver eso si es a través de un link, porque yo necesito que cada corredor tenga un deslinde de responsabilidad donde están los datos. Sí, sí. Eso es muy importante. Que tengan los datos y que tengan a quién contactarnos. Ojalá que no pase nada, pero los datos de los corredores. Y la frutilla y la torta es quién te entrega la medalla. ¿Quién entrega la medalla? Así que vamos a ir, ¿viste? En las carreras cuando nosotros vamos es el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto y vamos así. Entonces esta vez es por una cuestión alfabética o como sea el orden, que nos entreguen la medalla a lo que el corredor decida quién. Ok. Y eso es un premio porque la verdad que... Si uno elige a alguien especial. ¿Quién querés que te dé este logro que logré esto? A ver. Bueno, quiero que me lo entregue tal. Puede ser su mamá, su pareja, su hijo. Su hijo. Bien, bien. Muy hermoso. Me encantó. Muy emotivo entonces. Obvio. Va a ser muy emotivo. Reiteramos entonces, Gise, en esta carrera están todos invitados a esta carrera. Tenemos la placa. Hay varios kilómetros en los que pueden participar. 42, 21, 10 o 5 kilómetros. Carrera recreativa participativa se va a realizar el 24 de noviembre. A partir de las 6 de la mañana. ¿Van a salir de dónde? De la plaza. De la plaza. ¿Y van a volver a qué hora? Y vamos a parar más o menos entre 9 y 10 kilómetros. Vamos a ir parando. Bien. Tenemos varias paradas. Suponemos que vamos a llegar a las 11. Ok. Perfecto. Espérennos ahí a las 11 con algo rico para comer. Bien. Y vuelven a ir a una milanesa. Sí. En papas fritas. Bueno, no. No, mentira. Bueno, pero vuelven a la plaza. Volvemos a la plaza. Bien. Vuelven al punto de partida. Vamos a pedirle permiso a la municipalidad para entregar en las escandinatas de la municipalidad. Bien. Con todo. La entrega de merallas. Ahí está. Mi bátar. La suelta de palomas. Como siempre. Bien. Y Frankito Mendoza que va a tocar alguna canción hermosa para nosotros. Bueno, me encanta. Me encanta. Gise. Chicos, Gise, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por favor. Allá volvemos. Un amable y muy lindo. Gracias. 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 Gracias.